Hola muchachos, vamos a grabar esta canción ¿Estamos listos Memo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos Dino? ¿Sí es mi hermano? ¿Estamos listos Luis? Claro que sí Milo ¿Mi amigo Benito? Claro que sí ¿Mi hermano Sidro? Puestísimo señor Benito ¿Estamos listos Ingeniero? Sí ¡Ahora le voy a desarranquémonos y dice! Que bonita va creciendo La florecita del río Igual que tú chiquitita Y me casaré contigo Y desde hoy en adelante Cuidarás la florecita Lo cuidarás con amor Porque así no se marchita Y el saludo Para todos los amigos De Milo Sánchez Y sus internacionales Viviremos muy felices Cuando tú y yo nos casemos Ya tengo listos terrenos Donde tú y yo viviremos Esta noche voy a verte Y para pedir tu mano Seguro estaré felices Tus padres y tus hermanos Y los saludos cordiales Para allá La gente de San Miguel Tlan y Chico Guapata Que suena esa guitarra Milo Y los saludos Y los saludos Ajá Quร venir Y de Milo Que suena esa guitarra Y la gente de San Miguel where wiltar Be a rival Esta noche voy a verte Y para pedir tu mano Seguro estaré felices Tus padrecitos hermanos Que bonita amagreciendo La florecita del río Igual que tu chiquitita Y me casaré contigo Tus padrecitos hermanos